Y definitivamente los temas que también nos encantan son los que tienen que ver con la energía y lo mucho que nos pueden ayudar también a nivel familiar, ¿no? A veces creemos que este tipo de situaciones pues no ayudan y que a lo mejor, pues ya sabes, es moda, pero por eso siempre aquí en Por la Mañana tenemos a nuestros expertos y el día de hoy pues nos vamos a enlazar con mi querida Ofelia Mayoral, quien es terapeuta y nos va a hablar acerca de la energía y los niños, el reiki y los niños. Así que yo creo que es un tema súper interesante. Muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, porque saben que los niños tienen como esa sensibilidad especial que yo creo que muchos de los papás, de los tíos, los adultos que los rodean, de repente hasta se sacan de onda de, ¿y este niño de dónde sacó esto, este comentario, tal cosa? Y bueno, pues es que ellos perciben muchas cosas que nosotros ya como adultos pues ya cerramos esos canales, ya no nos damos cuenta, pero ellos, miren, traen todo aquí bien fresco. Y por eso es bueno desarrollar estas habilidades y si no las tenemos nosotros pues ir con nuestros expertos como nuestra querida Ofelia Mayoral, que ya estamos listos para lanzarlos con ella. Ofelia, muy buenos días. Cuéntanos, a ver, primero explícanos otra vez bien qué es el reiki y ya ahora cómo lo aplicamos a nuestro reiki. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy felices de estar aquí con ustedes. Pues muy felices nosotros. Sí, claro. Adelante. Les explico un poquito lo que es el reiki. Bueno, el reiki es una herramienta japonesa que nos enseña a canalizar energía, a trabajar la energía en conexión con nosotros, con el universo y con todo. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajarla ya sea a nivel físico, ayudando a dolores, síntomas que tengamos, también a nivel mental emocional, nos ayuda a mover emociones y obviamente nos conecta con esta parte espiritual que es esa conexión con todo, ¿no? Yo lo que quiero ahorita es explicarles lo que es el reiki y los niños, ¿no? Aprovechando que estamos en este mes de abril, día que se festejan a los niños y de qué manera podemos ayudarles a que no cierren ese canal, como decían ahorita, ¿no? Son los más sensibles. Entonces, por medio de este trabajo de energía, de esta herramienta, podemos ayudarles a conectar. Claro, mi querida Ofe, la verdad es que sí, yo creo que con este tipo de herramientas podemos conectar y más los peques, ¿no? Ahorita que están de vacaciones y como bien lo dices, es el mes del niño, ¿cómo podemos hacerle para que nuestros peques se puedan conectar y podamos también usar de este tipo de herramientas para que su energía esté mucho mejor? Bueno, yo lo que les quiero compartir es una parte de lo que usamos los reikistas, que son los cinco principios. Entonces, a través de estos cinco principios, si se los compartimos a los niños, podemos ayudarles a que su día a día estén conectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es el no te enojes y es esta parte de cómo ayudarles a ellos a reconocer los enojos que pudiera haber, el por qué se enojó, cómo poder reconocer y transformarlo, ¿no? Que se ocupe, que haga aquello que le ayude a estar mejor, a conectarse. Por ejemplo, a través del ser amable conmigo y con los demás, aprende al amor propio, aprende a respetarse, respetar su cuerpo y respetar a los demás también, ¿no? Y obviamente conectar con esta parte de sus talentos, que también como adultos podamos conectar con ellos y empezar a observar cuáles son los talentos de nuestros hijos, cuáles, hacia dónde van y poder respetar esa línea, ¿no? Oye, Ofe, ¿cómo le hacemos, precisamente ahorita dices conectar con ellos? ¿Cómo le hacemos nosotros de adultos, si estamos a veces súper desconectados, metidos en nuestro día a día, en nuestros problemas? Ahora sí que en todo lo que hay que resolver, ¿cómo le hacemos para darnos ese tiempo y qué actividad nos recomiendas hacer para conectar con nuestros chiquitos? Bueno, primero, pues, darnos el tiempo, ¿no? Yo creo que todos podemos buscar 10, 15 minutos para realmente conectar de esta manera con ellos. Los niños no están quietos, entonces hay que buscar actividades donde activemos el cuerpo y eso va a activar la energía. Entonces, por ejemplo, una meditación con baile, ¿no? Que empiecen a sentir su cuerpo, a soltarlo, a ser como animales. Entonces, eso, podemos pasar un tiempo con ellos y aparte conectar con ellos y ellos conectan con todo lo que les rodea. ¡Oh! Oye, Ofe, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo recomiendas, no? Que sean estas terapias o estos pequeños ejercicios que estamos haciendo con nuestros hijos para que, como dices, no se pierda la atención y ellos no digan, ¡ay, no quiero! y se cierren a esto. Realmente son 15, 20 minutos. Los niños, sobre todo los niños chiquitos, no es tan fácil que estén con la atención todo el tiempo, pero unos 15 minutos donde realmente estemos ahí presentes, donde hagamos esta dinámica con ellos y si la hacemos diario, esto va a ser parte de un hábito. Entonces, es algo que se les va a quedar y desde chiquitos los estamos formando para que no pierdan esa conexión, porque como decían, ¿no? Vamos perdiéndola. Así es, mi querida Ofe. Yo creo que, como bien lo dices, es un ejercicio que debemos de implementar con nuestros pequeños. Los niños son muy sensoriales y debemos de despertar en ellos pues todas estas habilidades que gracias al Reiki, a la energía, pueden transformarse completamente. ¿Qué ventajas son las que tendríamos como padres de familia y también como niños si se hace todo esto de manera habitual? Bueno, primero, pues estaríamos en conexión con ellos, que eso es lo principal, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el hacer este tipo de ejercicios es que los niños van trabajando la paciencia, se van conectando, van conociendo su cuerpo, van conociendo sus emociones también. Por ejemplo, para niños que a lo mejor son muy inquietos, les enseña a tomar respiraciones y a poder también trabajar con esto y controlarse, ¿no? A no ser reactivos. Qué súper importante en este mundo, Ofe, y aprenderlo desde chiquitos. Pues están muy padres todos estos ejercicios. Sé que hay algunos otros principios del Reiki, ya nos hablaste de dos. ¿Los demás también los podemos trabajar con los niños? Todos los podemos trabajar. Obviamente, bueno, los principios de Reiki son, soy feliz, soy agradecido, ¿no? El poder enseñarles a que sean agradecidos día a día, pues también, ¿no? Me ocupo enseñarles a ocuparse y a resolver también, ¿no? A no quedarse en el no puedo, sino el intentarlo. El ser amable conmigo y con los demás, esta parte del respeto hacia mí y hacia los otros. Y el trabajar honestamente y haciendo lo que me gusta, sobre todo conectando con ese talento. Oye, Ofe, ¿y dónde podemos contactarte? Si tenemos alguna duda, queremos alguna sesión contigo. Sí, miren, me pueden contactar en mi página web. Estoy como ofeliamayoral.com. En mis redes sociales, que es en Facebook, Ofelia Mayoral Energía y Creatividad. Y en Instagram, como Ofelia Mayoral. ¡Por la mañana!